Continuamos en Global IT, ¿por qué es tan importante la música para la tecnología? En específico para las redes sociales, el streaming, para los videos en vivo. Y pues está aquí con nosotros Salvador Chava, le vamos a decir Chava, Chava Carreón, quien es el supervisor musical y cofundador de The Atamina Music Marketing. ¿Cómo estás Chava? Así es, muchas gracias por la invitación, muy contento. Pues es un tema bastante apasionante y pues ojalá podamos darles respuestas y alternativas sobre el uso de la música en todos los contenidos. Lo es, justo antes de entrar al aire estábamos platicando, cuéntanos por qué es tan importante esta parte de la música para las marcas y por qué no lo es, como decías tú, en las redes sociales en específico. Bueno, la música tiene la cualidad de penetrar en nuestras emociones, de conectar y de trascender el tiempo, el espacio y los momentos. Entonces, si una marca requiere poder conectar con su audiencia y llevar a su marca dentro de la memoria de la gente, la música es uno de los mejores elementos. Porque hoy en día cualquiera de nosotros podemos recordar seguramente cualquier música que marcó nuestra infancia y si la platicamos en este momento, nos hace referencia inmediatamente. ¿Por qué? Porque queda en nuestra memoria. Entonces, si una marca quiere que cuando el usuario vaya a un supermercado y vea su producto, esa conexión, cuando ve el producto, inmediatamente va a la tonadita de esto. Entonces, eso es importante. La música conecta sensorialmente con nuestra memoria y con nuestras emociones. Normalmente en redes sociales las marcas se suben a un trending topic y que normalmente va asociado a una música. Me recuerdo ahorita, por ejemplo, la de Chipi, Chipi, Chapa, Doobie, Doobie, Daba, la de la niña, porque va asociado a un gato. Y justamente, me vino a la mente, cada vez que escucho esta canción, me viene a la mente un gato. Pero, por ejemplo, también si llego a escuchar el, como decimos aquí fuera, el To Doobie, también dices, suena como a Netflix, o la del famoso banco, va asociado a una marca. ¿Cómo aprovechar este tipo de música o crear un sonido para crear una identidad que te potencialice en redes sociales? Bueno, entender que si hoy hay un boom en el uso de la música en las redes sociales, gracias a TikTok, por ejemplo, es porque la gente ha encontrado un significado en el uso de la música. Nos hemos dado cuenta cómo música que surgió en los 70s, en los 80s, hoy se vuelve a ser un hit. ¿Y por qué se da eso? Tiene mucho que ver por cómo la propia gente le encuentra un significado de decir, esta música es la música de la caída, esta música es la música del triunfo. Entonces, para la marca, eso es solo oro molido. Entender cómo logra la propia gente darle un significado a esta música y llevarla a un terreno del uso, del aprovechamiento. ¿Por qué? Porque la música transmite narrativa, transmite emoción. Entonces, ¿cómo logra este to-do ser parte de nosotros? Porque todos los días en la noche nosotros prendemos la televisión y lo escuchamos. Entonces, ahí entra el valor de la presencia frecuente, 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 frecuente. La música por sí misma no va a ser esta acción de repetición y de memoria. Necesita el valor de la estrategia de pauta, la estrategia comercial para poner la música lo más frecuente posible en los oídos de las personas. Y cuéntanos un caso de éxito que ustedes de alguna marca hayan ayudado justo a hacer este reconocimiento de marca y que lo hayan aplicado en redes sociales, adicional de subirse a las tendencias de TikTok, como decía Adel. Claro. Pues bueno, uno de nuestros grandes éxitos ha sido Suburbia. Es una música que inició siendo una música muy particular de una campaña. ¿Cómo era la música? ¿Recuerdan? ¿Cómo es la música? Es una música que va así de... Ah, claro. Como un estilo más bailable, ¿no? Exactamente. Entonces, se encontró un valor porque a la gente le empezó a gustar. Entonces, la marca hizo un reconocimiento y un valor de decir, ¿sabes qué? Vamos, si a la gente le gusta, vamos a seguir utilizándola. Y con tanta frecuencia y tanto uso en campaña, pues logró ser parte de la vida de la gente, ¿no? Y eso hizo que la marca repitiera este uso de música, incluso evolucionarla a la misma música, llevarla a diferentes géneros. Y actualmente ya es una campaña que tiene alrededor de cuatro años dentro de la memoria musical de la marca. Oye, acabas de decirme de hablar de memoria musical, pero también para crear esta memoria musical, ¿qué tanto tiene que ver la experiencia? Porque vamos al punto de Netflix, decías, bueno, puedo verlo en la noche y sé que la aprendo y me suena el Tadam. Y pues sé que es una experiencia, que me voy a sentar a ver una serie, una película, pero también cómo crear esa experiencia, cómo acompañar esa experiencia a un sonido para que permee más en la mente de la gente. Bueno, tiene mucho que ver con entender en dónde lo está escuchando la gente, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Me parece que uno de los grandes éxitos de un logo, como puede ser el de Netflix, es que tú estás en tu casa y estás en tu intimidad y prácticamente a veces solamente estás la marca y tú. Pero, por ejemplo, en el caso de Suburbia, sí me recuerdo la música, porque también viene mucho de la mano con una, tiene como una vocecita de una mujer atrás, como un corito. Exactamente. Entonces, sí recuerda. Entonces, obviamente, tiene que haber una experiencia para que atrás de esto te recuerde tanto. Un valor continuo. Un valor continuo. Porque si nosotros hubiéramos cambiado a lo mejor la personalidad de esa voz a otra, a lo mejor no logramos esa continuidad y esa frecuencia y esa permanencia. Entonces, el éxito de lograr una sonoridad memorable está en mantenerlo frecuente. El tema es que hoy nos enfrentamos a campañas que constantemente están cambiando y cada tres, cuatro, cinco, seis meses ya son diferentes cosas. Entonces, se va perdiendo esa oportunidad de memorabilidad. Pero hoy TikTok regresó para recordarnos que si tú pones por todos lados y necesitas 10 segundos de repetición para que logres esa memorabilidad. Entonces, realmente es música más significado, más frecuencia y eso se va a convertir en esta gran awareness que todo el mundo desea. Chava, yo muy mal porque yo la verdad pensaba que ya ahora justo con TikTok, toda esta parte de musicalización en las marcas pues no iba a seguir. ¿Cómo se ven ustedes en cinco años en Beatamina? ¿Lo pronuncie bien? Vitamina, Vitamina Music. Ah, Vitamina Music. ¿Por qué entonces lo teníamos mal creado? Es que es el juego de palabras de beat precisamente de la parte musical y beat a mina. Exactamente, porque le echamos bastantes ganas. ¿Cómo se ven ustedes en cinco años justo con toda esta parte de revolución de marketing digital? Bueno, creo que la oportunidad que hoy tenemos en el mercado es de aprovechar toda la música que se está generando. Estamos en una época dorada de la producción musical, de la creación musical en donde se está creando música en todos los rincones del planeta, de México, por todos lados. O sea, ya no importa en qué ciudad vivas, en qué rincón vivas. Entonces, hay mucha generación de música, de diferentes tipos de personalidades. Por lo tanto, hoy nuestras marcas tienen la posibilidad de acudir a diferentes personalidades de música. Acá el tema es cómo podemos hacer el enlace entre todos estos rincones y llegar a las oficinas de las marcas para detectar. Entonces, Vitamina Music ve una oportunidad ahí en cómo poder acercar esa música y esos valores de personalidad a las marcas para que puedan acceder a la mayor música posible, al margen de poder hacer cosas ya personalizadas con empresas como nosotros que podamos hacer un jingle personalizado o una música original. Pero hay mucha oportunidad. A muchas marcas les gusta encontrar ese talento independiente que existe, pero hay un reto de poder llevar ese talento a la formalidad que para eso es nuestra empresa, traducir esta formalidad hacia los contratos que las marcas requieren y esta formalidad de cobertura que se necesita. Excelente, Chava. Pues bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero por favor, tus redes sociales, tu página web. Sí, nos pueden encontrar como arroba vitamina music, beatamina music en todas las redes. Exacto. Con mucho gusto podemos ahí asesorarlos y darles alguna consultoría. Perfecto, Chava. Excelente, pues ya lo saben y nosotros seguimos con las entrevistas en Global IT, ¿no, Adrián? Así es, no le cambie. Esto es Global IT en todas las redes sociales.